Niños y niñas, arañitos y arañitas, bienvenidos a la review de Spider-Man Far From Home. Tengo que decir antes que nada que he salido contento de decir. He salido contento porque esta vez la película me ha gustado más que cuando la vi en su momento. No me parece la mejor de la trilogía porque considero que la mejor sigue siendo No Way Home. Pero oye, no lo he decepcionado. En su momento le he cogido bastante asco y tengo que admitir que no lo he vuelto a ver desde 2019. O sea, es la segunda vez que la veo. Y ahora comentaré sobre eso, pero bueno, como siempre, empieza tú. Vale, vamos a comentar. Vale, No Way Home. Far From Home. Pues ya se te ha escapado. Esa es la semana que viene. Far From Home. Vale. Sí que puede ser ampliamente considerada la película más floja de Spider-Man hasta ahora. Y veo perfectamente por qué. Y seguramente lo es, pero no porque la película sea mala o esté peor hecha o el guión sea peor que las demás. O el guión, las interpretaciones, la acción, el villano. No es porque sea peor que las demás. Es porque en esta película prácticamente no vemos a Spider-Man. Lo digo por lo que se critica Iron Man 3, pero sí. No prácticamente en esta película no lo vemos a Spider-Man o lo vemos muy diferente, muy... Y se entiende por qué. Se entiende por qué aunque no era tan necesario este punto de la historia. A ver, vamos a empezar comentando que a diferencia de la trilogía de Toby y la trilogía de Andrew, las películas de Tom Holland es imposible verlas enteramente por separado. Como parte del UCM y es imposible verlas sin entender el momento en el que estaba el UCM en ese momento. Que por cierto, dato curioso, bueno, dato curioso, a ver. Es algo que a mí se me ha venido a la cabeza. Esto de cuando Mysterio está golpeando a Spider-Man y le va cambiando el tráfico a 2x3, ¿sabes a qué me ha recordado eso? A cuando golpean a Calabargo y le cambian la cara. Porque cada vez que le golpeaban tenía una cara distinta. Tonterías mías, ¿vale? Pero bueno, seguimos. Espera, volver. O como cuando en Monstruos Sociales la niña se subía al tema de la quijada randal y le pegaba ahí. Cambiaba de color cada vez que le iban pegado con el bate. ¿No has visto esa película? No me gustó, ¿eh? Pero a mí me encanta, coño. Y eso es que hace un montón de años. La película es bastante mejor. No, ni de coña. Pero bueno, ¿qué hablaremos de eso? Vale, eso, vale. Entonces, en esta película prácticamente no vemos a Spider-Man. Esa película, vamos a ver, se sitúa en un momento justo después de Endgame. Endgame que, como comentábamos... Bueno, a ver, justo... Pasaron 8 meses. No, pero esa fue la película que vino justo después de Endgame. Claro, bueno, sí. Entonces, tal como comentábamos, si lo habéis entendido en el vídeo de por qué el UCB debía terminar en Secret Wars, el punto álgido del UCB hasta el momento de hoy es sin duda Endgame. No en calidad, no en tal, pero es en magnitud, desde luego Endgame. Es que el evento principal... Claro, claro. Pero ya, sí. Entonces... Yo digo que no es la mejor ni la más grandeza, pero sí. No, no lo es, pero es la más magna. Entonces, esta viene justo después. Entonces, estamos en un punto de un poco de relajación y de incertidumbre hacia el futuro. Sobre todo lo que plantean, aunque lo menciona bastante poco, de quién va a ser el próximo Iron Man. Y en ese momento, todo el mundo de internet daba por el hecho que el próximo Iron Man, digamos, el próximo líder de los Vengadores iba a ser Spiderman, por legado, pero realmente no tiene experiencia como para ser el próximo líder de los Vengadores. Se habló de Capitán a Marvel. Marvel quería que fuera Capitán a Marvel. No. Se habló de Thor, aunque Thor no cuadra como líder de los Vengadores. Se habló de Thor Strange, que aún tiene papeletas para hacerlo. Yo no veo a ninguno de ellos. Es que, claro, el problema está que los Vengadores no son los mismos. No, no, pero eso es bien al futuro. No estamos jugando tanto de eso. No, 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 lo que yo me refiero es que ya no son los mismos y ya. Los personajes que tenemos ahora, los nuevos al menos, no tienen ese desarrollo que tuvieron en su momento los Vengadores antes de llegar a la primera de los Vengadores y durante esa película también como para decidir este es el líder. Porque están todos tan esparcidos que realmente no sabemos ni quién es más ser Vengador ni quién es no. ¿Sabes? Entonces que ahí está el problema. Pero en el momento de 2019, cuando vimos esta película, acabamos justo de venir a los pocos meses de Endgame y estábamos en ese punto de relajación después del magno evento y de incertidumbre en el futuro. Y esta película toca eso, pero no se centra en eso. Se centra... No se centra en eso y posiblemente hubiese sido mejor por ese sentido que se hubiese centrado un poco más en eso. Esta película no hubiera en torno a la estrada. Vemos un Spider-Man muy diferente que después de todo lo que pasó en Endgame, después del lapso, después de la gente que ha perdido, después de haber muerto él mismo y de haber regresado y de ser cuantos danos, quiere tomarse un momento de tranquilidad en un viaje con sus amigos, en un viaje escolar con sus amigos y declararse a MJ. A ver, yo tengo entendido, ¿vale? Que al menos yo creo que esta película sí que se basa en 2024 y en Oguicón yo creo que también. ¿De qué 23 sea? ¿Qué? Vale, ¿por qué digo esto? Porque les dice la... Betty Brand creo que se llamaba. Sí. Dice al principio de la película que los profesores, bueno, el instituto, les hizo repetir el curso y aquí ya están al final del curso. Han pasado ocho meses. Entonces, técnicamente, si son las vacaciones de verano, técnicamente ya debería ser 2024. Yo no me he visto que... A ver, salgamos de dudas, ¿sí vas el móvil encima? Sí. Pues búscalo, ya está. Yo juraría que es 2024, pero bueno. A ver. ¿Y qué pasa? Creo que pasa una semana entre Far From Home y No One Home. Una semana, ocho días, por ahí va. Bueno, entre un y dos. Pero vamos a ir prácticamente inmediato, o sea. Procesar la información que has buscado. No, no, espera, espera. A ver. Entiendo en la página del pan, no. A ver, no sea más fácil poner en internet en qué año se va a sacar Far From Home. Es que puede ser igual que fuente. Esto es dentro de lo que va a ver la fuente más confiable. No tienes una inteligencia estricta que pueda preguntar. Ahora mismo... Lo he hecho, pero se va a sentar. Bueno, usando tecnología stack de lo más puntera posible. Podéis acelerar el vídeo si queréis, o adelantar, o hacer lo que quieras. Mientras podéis ir preparándoslo a la cena de mañana. No puedes coger el micro y preguntarle. No. ¡Joder! No. No sabe nada. Eso fue el año que se ha quedado. ¿Dónde tienes el chaje, Peté? Ah, que lo va a buscar, sí. De verdad que lo voy a buscar, sí. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí te quedáis. ¿En qué año? Sí. Pero realmente con todo es todo donde queremos llegar. ¿Eh? Porque hay que saber todo, coño. Estamos aquí más perdidos que... Una lombriz en medio del océano. Vamos. Salgamos en dudas. Vale, dice 2023. Que tiene un lugar en ese año, además, que a ti. Lo que la coloca en 2023 es algo que hay en un lugar en ese año. No hay cuadras. Pasan... A ver, voy a decirle. Pasan ocho meses... Entre ambas películas. Pues es un tarde, no tenéis sentimientos. Nada. Ya hace poco, bueno, hace un tiempo, vi noticias de hoy los avengadores lucharon contra Thanos. ¿O no es fácil buscar en qué momento, en qué mes lucharon los avengadores contra Thanos? Pregúntale, pregúntale eso. Pregúntale... Pregúntale... ¿Ves? Se ha rayado. ¿Ves? Pregúntale en qué... ¿Ves? Fíjate, fíjate. ¿Ves? Aquí es que se ha equivocado. Y dice que es 2023. Que dice, comienza en verano 2023 que... Específicamente en el mes de julio. Y dice... Esto se diría que pasa en aproximadamente ocho meses desde los eventos de Endgame que ocurren en abril. Y de abril a julio no van muchos meses. Pregúntale en qué mes... En qué día los vengadores se enfrentaron a Thanos con la batalla de la Tierra. O dejámoslo ya, esto. No, 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 no. Mira, mejor. ¿Qué día murió Tony Stark? Ya está. Mira, eso más fácil, sí. ¿Qué día murió Tony... Tony... La gente aquí mirándonos cómo hacemos el móvil, ¿eh? Se ha parado. No, ahí está. No, no. Se hace que tiene lo más puntero, ¿eh? Se nos va a gastar, ¿no? Se han dejado. Se lo veo ya. A ver, 26 de abril de 2023. En febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Diciembre de 23. Bueno, dicen que es verano, no cuadra. Oye, si eso no... Mira, eso no todo lo encuentran en los de Marvel, ¿vale? 2024 es lo que más cuadra. Punto. Ya está. 2024. Esto es como cuando el principio, en el prólogo de Homecoming... Tienes minutos aquí buscando un chaje de PC, ¿eh? Esto es como cuando en el prólogo de Homecoming pusieron ocho años después, ¿no? ¿Era mucho? Sí, ocho años después. Y de 2012 a 2016-2017, que es Homecoming, no pasan ocho años. Coño, ocho años después. Sí, eso ponía. Marvel siempre ha tenido errores de continuidad. Vale, vamos a hacer el tema de nuestra película. Entonces, aquí estamos en ese punto post-end game de esa relajación y esa incertidumbre por el futuro. Y se toca ese tema, pero no se toca muy a profundidad. Entonces, aquí tenemos a un Spider-Man, eso que quiere un momento de relajación. Y veo mucha gente quejándose de que no tiene sentido que aquí en esta película Spider-Man quiera ese momento de relajación después de todo lo que pasó. Después de ver que ahí nomás se sacrificase, su figura paterna, su mentor, se sacrificase. No tiene sentido que busque ese momento de relajación. Yo no lo veo mal. Porque es un chaval de 16 años que ya ha cumplido su cometido, su deber en ese momento. Y quiere eso, quiere un momento de relajación con sus amigos. Quiere una semana, no quiere más. Relajar con sus amigos, declararse a MJ y esas cosas. Y su momento de, su momento catalizador lo tiene una semana más tarde de esto en No Way Home, donde muere la tía May. ¿Qué más comentamos eso? Mira, vamos a empezar comentando. Vale. Vamos a retomar lo de si el Peter Parker de Tom Holland tuvo un tío ver. Ajá. Vale, buscando he visto que hay un par de detalles más. Ajá. Es que en Homecoming, aquí no lo sé, aquí he visto que llevan varios anillos, pero en Homecoming por lo menos la tía May lleva un anillo de casada. Ajá. Y durante la promoción y demás, y algún material relacionado con el película de Homecoming, se dejaba caer que había habido un tío Ben, que la tía May estuvo casada con un tío Ben. Y que el tío Ben murió. No se dice cómo, no se especificaba cómo, si ha asesinado o de otra forma, pero bueno. Entonces, y realmente en Homecoming se hintea que hubo un tío Ben y que no hace mucho que murió. Le dice a Ned, con todo lo que ha pasado últimamente no puedo hacerle eso. Y tenía esa intención, tenía la intención de que hubiese habido un tío Ben. Aquí en esta película, la maleta de Peter lleva las iniciales del tío Ben. Es un negra, es una maleta. Pero no, esto nunca terminó de cuadrar. Nunca se hizo ninguna mínima alusión directa al tío Ben. Pues si te lo has dicho tú mismo, que más me tiene muchas rayadas. Ah, pero no, pero no, pero eso es lo que estamos diciendo. Pero intentaron que sí, pretendían que hubiese habido un tío Ben, pero no cuadra que haya habido nunca un tío Ben. Y tampoco cuadra en esa propia película, que aún querían mantener el tío Ben en la maleta, pero al final dice dos maletas, explotaron. Y fue casi como una broma. Si esa maleta era el tío Ben, no hubiese sido importante. Una de esas y dos. Si el tío Ben murió hace poco, digamos que cuando Peter consiguió los poderes hace un par de años, no termina de cuadrar tampoco que la tía May, que aún lleva su anillo de casada en la anterior por lo menos, se ponga a tontear así con Happy. Y menos cuando para ella no es ni una relación importante. No termina de cuadrar eso. Cosas peores he visto, pero bueno. Estaba también el tonteo que tenía con Tony Stark. Sí, por eso no termina de cuadrar. ¿Fue justamente algo así cuando Tony Stark y Pepper se separaron por un tiempo o algo así? Sí, en Civil War. Entonces, por eso no termina de cuadrar. Entonces tampoco cuadraría que Tom Holland, el spiderman de Tom Holland, hubiera perdido al tío Ben cuando consiguió sus poderes. Porque ya es Spiderman, pero el momento catalizado de Spiderman es la muerte del tío Ben, que para él ha sido la muerte de la tía May, que dijo las palabras de un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Y cuando conoce a los otros dos Spiderman, el novo y Hong, y ellos le hablan del tío Ben, él no responde de ninguna forma. No parece que haya tenido un mundo con tío Ben, ni mucho menos que hubiese muerto asesinado, ni que mucho menos que hubiese muerto enseñándoles esa lección. Entonces, yo creo que Spiderman de Tom Holland, es evidente que al principio pretendían que hubiese habido un tío Ben ahí detrás, pero luego lo fueron dejando, fueron yendo por otro camino y vieron que no cuadraba. Sí, yo creo que querían ir más al grano aquí en el UCM. Sí, 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 claro, pero a veces sí lo ha habido, yo creo que no lo ha habido. Esos quinteos, por eso con todo lo que estoy diciendo, esos quinteos previos eran intenciones en su momento, pero que no llegaron a nada. Yo creo que Peter de Tom Holland nunca ha tenido un tío Ben. Yo creo que sí, solo que no se le ha dado mucha importancia. O que murió cuando era muy pequeño, a lo mejor. Entonces, ¿por qué motivo iba a decir que la tía Mil lo estaba pasando mal? Por otro motivo, por algo económico podría ser también, que siempre tenía un problema en la tía Mil, por ejemplo. ¿No es así? La de Topi Mago, sí, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, podría decirlo por algo así, se genteaba que era por el tío Ben. Yo creo que sí lo ha habido, pero claro, es que tú piensas una cosa, o sea, que el tío Ben, pongamos que la tía Mil es joven, que él también se llama bastante joven, la verdad. No sé, no sé, la verdad. Yo siempre me he imaginado al tío Ben como la tía Mil, o sea, incluso con pintas de ser más mayor, ¿no? Es que no sé, aquí sería un hombre realmente más joven que tu padre, literalmente. No, realmente, pero a ver si le he pegado un tiro, da igual lo joven que sea. Bueno, ya, no, pero es que, claro, es que no termina de cuadrar mucho, ¿no? Un tío Ben tan joven, entre comillas joven, y una tía Mil tan joven. Pero bueno, por eso. En fin, esta película. Vamos a volver, que nos hemos ido ya por las ramas. Un cuarto de abril, esa es la cuestión. En esta película no vemos realmente a Spider-Man hasta el final mismo. Y tampoco, hay gran parte de Homecoming, tampoco vemos a Spider-Man típico. Que es lo que comentábamos, de que se hace esa, de que le dan ese exceso de tecnología a costa para que luego tenga que equivalerse por sí mismo y descubrir su propia fortaleza como Spider-Man. Aquí le dan literalmente la tecnología de Iron Man. Sí, no, pero no es lo mismo que en el traje. No se tiene un traje súper tecnológico. Tiene las gafas y no las tiene, casi toda, y en gran parte de abril no las tiene. Una máquina que le hace el traje, pero sí. Pero vale, pero eso solamente le hace el traje, no está en el traje. Una maldita impresora 3D. Vale, vale, vale. Entonces, además el traje se le acaba descoloriendo, no lo has visto, fíjate bien. Vale, en esta película vemos un Spider-Man bastante, dentro del clave, bastante militarizado. Casi como un activo de shield. Yo no diría eso. Sí, hombre, tienes donde gran parte de la película usa hasta un traje de shield. A ver, que es el traje del mono nocturno. Bueno, podríamos decir lo mismo del Capitán América en Avengers. Si me te fastidia, este amigo usa un traje que le dan más de shield. No, pero aquí en esta película, es que a Capitán América le cuadras el de shield. Shield se llama shield en parte por Capitán América. Sí, sí, no. A ver, aquí realmente lo que está haciendo es seguir un poco el trabajo de los Vengadores. Lo que hacen los Vengadores literalmente en Avengers 1. Sí, eso sí, sí. Yo no lo veo como tal, como un soldado. No, no, para nada, para nada. Como un agente, algo así como un agente. Tampoco, tampoco. Es más, el hecho de que les diga que no a Robbio y Furia en su cara y le diga, mira, que tengo cosas mejores que hacer, ¿sabes? Eso no lo dice ni nada. Bueno, a ver, tú ya me entiendes. Tú ya me entiendes. Como diciéndole que tengo cosas más importantes. Coño, vete tú a salvar a los Gormiti. Bueno, pues, ese hecho es lo que refleja básicamente lo mismo que, bueno, no sé si me explico bien lo mismo que los Vengadores de 2012, o sea, en su momento, en 2012. Entonces, el hecho de que se pongan ellos por delante de lo que es SEAL como tal, de lo que son los intereses de SEAL, de hecho, los Vengadores se acabaron separando de SEAL después de Avengers 1. Tiene sentido que sea SEAL el que más o menos intenta reagrupar a los Vengadores o empezar con nuevos Vengadores después de los Endgame. Eso tiene sentido. Esa parte cuadra. Bueno, sí, a ver. Sí. Sí, bueno. Lo que queda. El grupo de NIFURIA. Lo que queda. Lo que queda. Lo que queda. Lo que pasa es que no termino de ver a Spider-Man como parte del grupo de NIFURIA o participando con el grupo de NIFURIA. A Iron Man lo veo, a Capitán América lo veo, a Thor incluso lo veo. A Natasha seguro, ella era directamente de SEAL, la joda con lo mismo. Pero a Spider-Man no lo veo. Spider-Man siempre es un superhéroe muy individual. Puede estar en un grupo, ha estado con los Vengadores, pero no para formar parte de un grupo o de una organización como tal, como SIAL. A ver, claro, no. Esto como tal contradice bastante a lo que vimos en Homecoming al final de él rechazándole la propuesta de Tony Stark a ser un Vengador. No, pues ya hemos pasado por Infinity War, ya es un Vengador. Claro, claro, es lo que te estoy diciendo, que luego Infinity War lo cambiaron todos de nuevo. Porque lo necesitaban, eso era diferente. Sí, bueno. A ver, entonces, vale, vale, vale. Entonces, aquí, no sé, es que realmente en esta película hay un villano, pero durante gran parte de la película no hay un villano. Los villanos son los elementales durante gran parte de la película, que no existen. Los Gormitis. Que no existen. Los Gormitis. Es que lo que veo que mucha gente no entiende es que los elementales son misterio. Es una ampliación de misterio. Ese es el poder de misterio. Los elementales, mira, yo te digo lo que son. Son los proyectores que le ha robado a la profesora de matemáticas y se ha puesto a hacer Gormitis con ellos. ¿Sabes? Entonces, el típico proyector que era profesora de matemáticas se tiraba media hora para encender y que luego se pinzaba y decía, ¡ay, no funciona! Y tenía un doctorado de matemáticas, pero no sabía encender el puto proyector. Esos mismos proyectores se los ha cargado a Misterio para hacer a los Gormitis. Literalmente. Ha cogido un puto PNG de estos de internet descargable, lo ha pegado ahí y ha dicho, ¡hala, a proyectar! Vale. Después de esa explicación larga entendida de cómo funcionan los proyectores en los institutos. Eso, vale, aquí, Misterio, a ver, Misterio realmente es un buen villanomía. A ver, yo no diría tampoco, es un villanazo. No. De hecho, me parece de los villanos más flojos. Tiene un buen motivo, ¿eh? Tiene un buen motivo que, por lo menos en su primera parte, por lo menos en sus inicios, es comprensible también. Es justificable incluso. Es que volvemos a lo mismo de ser el villano. ¡Es un Incrediboy! Literalmente, es un Incrediboy. No, no, no. Es un Incrediboy. Sí, sí, no lo aceptaron en su momento. No lo aceptaron en su momento. Y ahora está frustradito y es la misma tecnología para acabar con los héroes y que se lleve todo. Es literalmente lo mismo que pretendía hacer Incrediboy en los Increíbles. Que tiene capa y puede volar. Literalmente lo mismo. Vale, 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 vale. Vale. Pero no es Incrediboy. Es literalmente... Mira, está mucho más cerca de ese síndrome, pero ya desde síndrome de cero. No es Incrediboy. Bueno, ya sea, pero está más cerca. Es que soy la misma persona, ¿no? Pero sin haber pasado por Incrediboy, sin tener esa motivación. Pero, vale, es... Dices que es algo así como que digo... Yo digo que es más tipo Electro, ¿eh? ¿Electro? Sí, en sus inicios. Ahora, Electro... No se parece en nada. A ver, Electro, hombre, como poderes no. Pero Electro era un ingeniero de Oscorp que le quitaron el trabajo, básicamente, los diseños que había hecho. Aquí también. Él diseñó esas proyecciones holográficas que se ven en Civil War y Tony Stark se las quitó. Y lo despidió por ser inestable. Tenía razón en eso. Esa es su versión, ¿sabes? Habría que ver con lo que realmente pasó. Pero, a ver, sí, ya lo sé, pero... Porque yo no creo que Tony Stark realmente necesitase de él y que él realmente tuviese una capacidad para crear una tecnología superior que Tony Stark me hubiese olvidado ya. A ver, Tony Stark no puede estar en todos los tipos de tecnología, tampoco. He inventado él todas las armaduras de Iron Man y ha inventado hasta un túnel que viaja en el tiempo, no me jodas. Pero eso no es lo mismo que una proyección holográfica. Él, por lo mejor, no se dedicó a eso. ¿Podría haberlo hecho? Seguramente sí, pero no lo hizo. Lo hizo un misterio. Entonces, Quentin Stark creó esas proyecciones holográficas, Tony Stark se adueñó de ellas y lo despidió por ser inestable. Tenía razón en lo de ser inestable. Pero, si está claro que es la versión de misterio, pero como tú le sabes que está muerto y no sabemos lo que ocurrió exactamente. Y realmente la película se muestra que él sí que estaba allí en las proyecciones holográficas. Él sí que hay que creerle en ese sentido, porque es lo que es lo que se muestra. Pero la diferencia con Electro es que Electro no usa lo que él crea para luego como un arma. Bueno, sí. O usa su red eléctrica. O usa la red eléctrica que él diseñó. A ver, sí y no. Porque en la película no se centra... O sea, The Machine and Spider-Man 2 no se centra en que Electro se base en usar sus creaciones en contra de Spider-Man, como hace este. Las aprovecha para moverse por ahí y en plan... Son diferentes, no van a ser lo mismo tampoco. Sí, ya, pero yo no diría que se parece a Electro. Es ese individuo de motivación. Es ese individuo de... Sí, es lo que digo. Un principio de esa frustración de que nadie le ha valorado su trabajo, de que está frustrado. Eso sí, pero lo demás no lo veo para nada igual. Vale, y otra cosa. Hablando de escenas que no va a llegar a nada de Marvel. Este que le criptó a O.G.E.S.T.A.N. Llevan descargándolos el trabajo de Misterio, de los drones, descargándolos en un pendrive y llevándoselos. Eso no va a llegar a nada. Juro que eso no va a llegar a nada de la historia de Marvel. Sí, sí, que por cierto, el vídeo final, el que sale en Misterio revelándola... ¿Eso cuándo coño lo hará? Con los drones. Mientras se firman, usa los antibalánidos, puede entender, o antes, por si acaso. A ver, es que yo, mientras veía la película, tenía la teoría de que realmente esa escena... O sea, eso como tal nunca pasó, sino que fue toda una recreación de los drones. Las casas le dicen que no había más ilusiones. Se entrevistó bastante en su momento y me sé que realmente morirá en esta película. Es que a lo mejor la escena esa del pendrive descargando la información, lo que realmente está haciendo es crear esa escena y llevársela para entregársela al debut. Y Newell, podría ser también que Misterio le haya dicho que eso, podría ser también. Sí, es la única explicación que le encuentro en esa escena y cómo se llegó a crear esa parte, ¿no? Porque es que no lo vemos en ningún momento. Vale, entonces eso, Misterio es un buen personaje, el actor lo hace muy bien, es creíble, es amistoso cuando pretende serlo. Y queda bien, porque es eso, es como una... Sí, y otra cosa, otra cosa. Cuando en el vídeo sale, básicamente, que había una cámara enfocando ahí, o sea, enfocando Misterio, que no se le había activado, se le había de pernos para abajo. ¿Dónde coño estaba esa cámara? ¿Si estaban todos los drones desactivados? Pues, esa imagen es totalmente recreada con ilusión. Eso no estaba grabado realmente, eso no era un vídeo. Pues entonces es lo que yo digo, que básicamente es toda una recreación del tipo este, ¿no? Del tipo este o de Misterio en su momento, antes de hacerlo. ¿De morir? No, porque cuando le dice lo de ejecutaros o algo así... Eso es después, ya. Pero sí, eso es después, cuando ya Misterio está moribundo. Pero no creo que sea... Yo no creo que esa recreación de voz sea... Que haya cogido la voz real de Peter cuando dice eso, dice lo mismo. Pero yo creo que si algo digamos, eso ha creado también. Se ha podido hacer los sonidos y demás los elementales. No, pero la parte en la que dice ejecutaros es literalmente la misma. Si no, creo que Marvel lo tuviese muy claro tampoco en su momento. ¡Joder, macho! ¿Cuántos fallos estamos pillando aquí de Marvel? O es que nosotros estamos pinzados. Bueno. Vale, vamos a comentar MJ. Que aquí MJ se muestra por primera vez como el interés amoroso de Don Holland. Y... Mira, viendo Hong Kong, viviendo luego Noo y Hong Kong, se ve una MJ muy diferente. Aquí realmente se ve esa transición. ¿Sabes? Si te saltas esta, ves una MJ muy diferente. Incluso en el doblaje de España te cambiaron la voz y eso hace que se vea más diferente. Bueno. Pero aquí realmente se ve la transición. Y se agradece porque tiene la mejor esta. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Vale, entonces esta película es la primera película con un superhéroe importante que se va fuera de su país. No te doy la película. No has visto Iron Man 3, ¿eh? Pero bueno. No has visto Iron Man 3. Vale, entonces. En esta película se van a Europa en general. Pasan por Italia, por República Checa, por Alemania y por Inglaterra. Vale, entonces. Me encanta cómo han metido en esta película a calzador, en más de una ocasión, los estereotipos de cada país. Los estereotipos de cómo los estadounidenses ven Europa. Empezando por Inglaterra. Esta gente, vamos a ver, los estadounidenses piensan en Europa y sobre todo en Inglaterra y les vienen a la Edad Media, les vienen a los caballeros. Y aquí, casualmente, y aquí, casualmente, se meten en la Torre de Londres, salen las sanaduras y usan armas medievales y postmedievales para defenderse. Eso está metido a la fuerza un poquito, ¿no? Sí, y la escena está en la que tipo este dice que los europeos adoran a los norteamericanos. Eso se pensaba él. No sé quién me ha hecho eso. ¿Quién era el que lo decía? Nel. Era Nel, ¿verdad? Yo le digo, yo creo que es al revés, ¿eh? Yo creo que es al revés. Lo suele haber bastante asco, sobre todo a Norteamérica, ¿no? O sea, al menos lo que veo a mi alrededor, vamos. O sea, se le tiene bastante... Casi que podríamos decir racismo, ¿no? No, no creo que en general llega tanto, pero Europa, adorar a Estados Unidos o nunca, nunca, desde luego. Nunca, y lo dice en muchos europeos, eso nunca. Es que lo dice Nel, que es un personaje medio tonto también, y Pite le dice así, al sacar así como así, ¿en serio? Entonces entiendo que lo dicen también por eso. Vale, entonces, ¿qué nos falta por comentar? El personaje, mira, el personaje de Brad queda bien como rival por momentos, queda bien en ciertas escenas. El personaje más olvidado, pero no pintaba nada. Este Brad es casi más Flash. Sí, sí, el Flash es la trilogía que sí, ¿verdad? Es que este personaje, también es que coger un autor o un autor para hacer de Flash que no le pegaba. Pero si hubiese sido... El Flash siempre ha sido el tipo duro. Sí, sí, pero si hubiese sido otro... No queda mal una versión diferente de Flash también, porque este en vez de ser un tipo así, por ti, estaba vacilón, duro y tal, es un Flash pijo. Y no queda mal en cierta forma. Es un Flash pingaete. Sí, pingaete, pijo, sí. Y no queda mal tampoco, como así, como... como vacilón de la clase, en otro sentido. No queda mal tampoco, pero si hubiesen cogido a otro autor desde el principio, todo lo que hace Brad en esta película lo podría haber hecho Flash. Perfectamente. Y hubiese quedado mejor, porque Flash es el rival en la clase de Peter, es el que se... No, no, y no solo eso, sino que además era también el anterior Interés Amoroso de MJ en la trilogía. Claro, claro, claro. Hubiese quedado mejor, hubiese sido mejor. Aquí han tenido que sacar un personaje nuevo para cubrir ese efecto de Flash desde Homecoming. Sí, porque este Flash no se le daría a nadie. O sea... Vale, quiero hablar de lo de las gafas. A ver. Las gafas son las mismas que usaba Tony Stark en... en Homecoming. Yo creo que no. Al final. Yo creo que no. Es que llevaba puestos. Yo creo que no. Es que no me he fijado muy bien si eran las mismas o no. Ojo sí, eh. Aquí tiene otra inteligencia artificial. No se dice en ningún momento qué pasó con su inteligencia artificial. Si es que se quedó con el traje anterior. Digo, la inteligencia artificial que sería en Homecoming. O sea... Se quedó en el traje anterior. Se quedó en el traje anterior. Igual que la arañita de esta robot. O sea, es que realmente... Se quedó en el traje anterior. El traje es realmente el mismo con el color un poco cambiado. O sea, en plan, más oscurecido y... y más cutre. Pero más cutre en el sentido de que uno tiene la misma tecnología incorporada, se acaba descoloriendo en la pelea. Es que lo acaba de hacer y lo ha hecho en una impresora 3D también. Es que... O sea, 3D. Bueno, a ver, técnicamente las armaduras de Iron Man las hacía a Jarvis, entre comillas. Porque yo sí creo que fue el de Iron Man 1 que él le mandó construir a Jarvis el Mark III, que es la que acabamos viendo roja y amarilla. O sea, no la hacía de la mano. Ahí la mano hizo la Mark II. Pero bueno, yo me lo dejo ahí. ¿Qué más podemos comentar? Aquí Happy tiene mucho más relevancia que en cualquier película anterior o posterior. Aquí es cuando Happy ocupa ese lugar de Tony Stark como guía y como ayudante en parte de Spider-Man. Esta fue la primera película que en el doblaje de España tradujeron a Spider-Man y no a Spider-Man. Yo creo que hubiese sido mejor. Estaban dicho, sí, pero hubiese sido mejor que lo mantuviesen como eran las anteriores. Por lo menos si hubiesen hecho ese cambio de una trilogía a otra se notaría menos. Pues es que lo han hecho de una película a otra. ¿Qué más? Entonces, esta película, eso, se ve a Spina muy poco. A Spina como tal, a Spina que todos conocemos y queremos se le ve muy poco. Se le ve al final en Londres solamente, básicamente. Sí, a ver, te diría que sí y no. Porque aquí se trata de ver a Spider-Man desde una forma más diferente. Y no está mal eso. Pero mira, en Venecia, en Venecia sale con una máscara veneciana. Ese es otro intento forzado de meter un estereotipo ahí en la película. ¿A quién ibas a engañar con eso si es un puto antífate? En serio. Se le ve a kilómetros. Y los compañeros, joder, se lo ve con la misma ropa y con la mochila de clase. Vale. Entonces, vale, en Venecia lucha con una máscara veneciana. En Praga con el traje de Sid del mono nocturno. Que es lo más cercano a un Spider-Man negro de Vene que hayamos tenido de momento con Holland. Y ya solamente tiene, solamente usa su traje de verdad. El Spider-Man solo es el verdadero Spider-Man ya al final con... en Londres. Porque realmente el traje suyo de Homecoming, el azul, que le meten a ti a mí en la maleta, realmente lo voy a usar. No sé si, bueno, cuando entra con Nifu y demás, pero para luchar no lo usa nunca. ¿Cuándo entra con Nifu ya, dónde? Sí, que le dice... Ah, bueno, sí, solo en esa escena, porque realmente no lo usa nunca. Y después realmente solamente tenemos a Spider-Man este película al final. Aunque sí que tiene una escena final que es la mejor escena de todo. Spider-Man no es el traje como tal. No, pero lo ves, ves a Spider-Man ser Spider-Man con su traje típico de Spider-Man. Es un traje es básicamente el mismo pero con negro en vez de azul. El de Hong Kong. Es inteligencia artificial, claro. Y no hay, evidentemente, y mejor así. Pero... Yo percibí a la araña, el escocicario, la araña. Sí, tiene su traje, pero es que no le queda tanta tecnología, no se la pega, no se la pega. Entonces, si quejas de eso y no del Iron Spider, el Iron Spider tampoco me gustó mucho, ¿no? Nunca me gustó mucho el Iron Spider. Que también lo usó aquí al principio con lo de la TMI. ¿Cuándo? Al principio en la conferencia esa. Ah, sí, vaya, sí. Esto lo vi porque tiene la manía dentro del UCM sobre todo, tiene manía de hacer un exceso de trajes y diseños de trajes por película en un solo personaje. Y eso es un motivo, según tengo entendido, es para vender más juguetes. ¿Vale? Para los ratos que tiene Marvel con las... O para los juguetes. Sí, pero tenemos, sobre todo juguetes, sobre todo figuras que... En vez de tener una figura de un personaje, hay tres figuras por lo menos de un personaje con cada traje. Que eso antes no lo hacían, ¿eh? No, no, fíjate que los anteriores en septiembre tienen todos el mismo traje. Claro, claro, claro. Pero aquí tienen la manía de emitir una excusa un tanto forzada. No queda mal, si lo va viendo, pero lo piensas si es una excusa muy forzada para que cada... para que Spiderman, por ejemplo, tenga mínimo tres trajes por película. Aquí lo del mono nocturno. El traje azul que lo uso también. El Spiderman lo usa aquí también. El traje negro al final. ¿Había necesidad de cambiar el traje azul de Hong Kong? No, pero era para que tenga un traje nuevo, básicamente. Es que ese cambio es tan sutil, puedes decirlo, que yo creo que la gente nos habrá dado a mi cuenta. No, pero ya es un traje nuevo. Y en... Por ejemplo, a la hora de comprar una figura o algo... Cualquier persona realmente no sabe diferenciar entre este y el de Hong Kong, ¿sabes? No, pero los frikis, sí, los frikis las compras, las figuras. Y en No Way Home, cuando se le mancha el traje y le tiene que dar la vuelta... Otra vez el miedo. Sí, lo vi, pero... Ese se parece aún más al de Venom. Con los cables ahí por fuera y todo, pero ves, pero ese se parece más al de Spiderman. Pero viene a ser eso una excusa para tener otro relaje para vender juguetes. Y esto se ve también en por ejemplo... Y skins de Fortnite. También. También, también. Y lo de hacer tantas aeromaduras de Iron Man, lo mismo. No, pero eso ya venía de los cómics. Pero aún así... Eso ya venía de los cómics. Y aún así, pero... Y el... En Love and Thunder, Thor usa también varios trajes, varias máscaras, básicamente para eso. También podríamos decir lo mismo del martillo, pero bueno, del martillo, del escudo del Capitán América... Es diferente porque el martillo todo lo ha usado un martillo hasta que se rompió y tú puedes usar otro. El nuevo guante del infinito, eso es porque lo usa... Lo hace Iron Man. Hay dos trajes, dos guantes del infinito y están bien diferencialmente. Uno falso. Pero... Uno falso, ¿cuándo? De Gela. No, 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 digo, tres que funcionen. El de Thanos, el que usa Hulk y el que lleva en la mano... No sé. Con el que mueve las lindas, que es parte de la armadura como tal. Eso no es un guante del infinito. Bueno, lo convierte como tal en un guante, pero sí se puede contar como tal. Entonces, vale, pero no estamos viviendo un tanto de Farman Home. A ver, hay algo más que comentar de Farman Home, los profesores me quedan muy bien. Sí, son muy memeables, sí, totalmente. Pero no lo habíamos querido en su momento. Mira, la trilogía de todos los cuales es con diferencia a la menos memeada porque es la más reciente, pero es memeable, es muy memeable. Te diré, es más, estaba pensando en su momento y digo, ¿esta es la película de Spiderman más memeable después de Spiderman 3? Sí, 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 sí. Y tiene cosas, tiene cosas muy relacionables, que hacen gracia. Y tiene, mira, esta puede ser, puede ser que tiene... No me eches la culpa a mí. Sí, sí. Me ha sonado, tal cual me ha sonado, ¿qué haces aquí, Fred? Me ha sonado tal cual a eso, ¿eh? Joder. Vale. ¿Qué me ha dicho? Entonces, esta película es la más memeable de edad y de edad de Tom Horan es la que tiene el mejor humor, ¿eh? Es la que tiene el mejor humor. ¿Qué más podríamos comentar? Lo de Betty Brand, aquí intentaron dar la más importancia a Betty Brand, Betty Brand se hace bastante cancín en esta película. Parece más una Gwen Stacy que una Gwen Stacy que una Gwen Stacy. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que se estaban reservando a Gwen Stacy o si la usaban después, por ejemplo, de No West Home cuando había perdido a sus amigos que aún están en el aire. Pues podría ser, Seguramente. Tú mencionaste el hecho de que volviese con Liz, pero yo no lo veo. No, no. No lo veo. No, no. Mejor Gwen Stacy, por ejemplo. Va a volver a MJ y no me convence. A mí sí. A mí sí. Yo sí que creo porque es que además si te fijas, No West Home parece que ya llevamos mucho tiempo juntos pero es que solo ha pasado que una o dos semanas desde que empezaron a ser novios. Pero nada. Pero para ellos es mucho y se ve la película entonces con eso es suficiente. Para cualquier joven. Con eso es suficiente. Vale. Y con eso es suficiente. Entonces, vale. Lo que iba a decir es que yo creo que Marvel tenía miedo de dar un paso en falso con Spiderman de Tom Horace sobre todo. Marvel tiene miedo de dar pasos en falso en general pero sobre todo con Spiderman de Tom Horace. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, lo del tío Ben. Te hagan al tío Ben pero sin arriesgarse, sin atreverse a decir claro si hubo un tío Ben o no. Con Betty Brandt y con Gwen Stacy. Podrían haber metido, en vez de ser Betty Brandt, podría haber sido Gwen Stacy perfectamente. No. No, porque ya hubiese sido como un segundo interés amoroso. No, no, no. No ser su interés amoroso. Claro, es que Gwen Stacy no queda como un personaje secundario. No, no ser su interés amoroso ser una compañera. No, pega. Como lo fue en Spiderman 3. No, pero es que en Spiderman 3 era una Gwen Stacy muy distinta. No, no queda igual. Y aún así sí que ya va a ser hasta cierta parte un interés amoroso. Ya cuando ya se hace malote. Ya cuando después del baile. Ya. El baile es la clave. Ya. Pero bueno, es que Gwen Stacy 5 no pega ahí si no es para que tenga algún tipo de relación con Spiderman y más si está MJ por medio. Eso sería ahí algo como lo que vimos en espectacular. Spiderman. Sí, claro, claro. No. Para película Live Action no lo veo. Yo lo que veo es que eso, que tienen miedo Marvel en general tenían miedo y siguen teniendo miedo de dar un paso en falso con Spiderman. Y es el mismo miedo que tenían en su momento con dar un paso en falso con la trilogía de Star Wars las secuelas de no saber hacia dónde iban por si acaso no saber hacia dónde iban y no sacar cómics o por ejemplo explicando el pasado de los personajes o explicando entre las películas y aún siguen sin hacerlo por si acaso se interfiere con hacer otras películas en el futuro. Por eso es el problema de hacer algo tan amplio y de continuar haciendo algo tan amplio que no sabes si lo que estás haciendo ahora lo que vas a hacer ahora vas a perder una oportunidad vas a desperdiciar una oportunidad del futuro. Por ejemplo quien dice matar un personaje por ejemplo ¿sabes? Eso fue un detalle un ejemplo eso me pareció muy atrevido por el buen sentido en la película de Han Solo cuando mencionaron la muerte de Aburra Singh. Aburra Singh es un personaje que apareció en el episodio 1 y se desarrolló en las guerras flóna va a salir en cómics ha salido en tal y que mencionen que Beckett en cierta forma la mató tirándola que mató una caída me parece muy atrevido me parece muy atrevido en su momento porque te están diciendo cómo murió Aburra Singh y puede que lo hagan en un cómic puede que lo hagan en una serie puede que lo hagan en una serie puede que lo hagan en una película incluso pero ya sabemos lo que va a pasar en general tienen miedo a eso a arriesgarse a eso a dar un paso en falso de decir hostia no tenemos que haber hecho eso aún otro ejemplo con Star Wars en los cómics mira los cómics de Darth Maul explicando qué pasó con Darth Maul después de que Sirius o capturase la guerra clon lo de ¿cómo se llama? hostia ¿cómo se llama? los cómics de inmuebles bueno que tiene el salo oscuro que captura a Duco y todo esto vale eso salió en los cómics porque en ese momento no esperaban que la guerra clon fuese a continuar evidentemente entonces dijeron bueno pues vamos a hacer la serie que teníamos para la serie vamos a hacer en formato cómic pero luego Disney lo compra años más tarde retoman la guerra clon y eso ya no ocurrió en pantalla ya había sido en el cómic y saltaron a Darth Maul en el arco de Mandalore cuando lucha con la soca y todo esto que aún no lo he visto pero bueno ese es un ejemplo ahí dieron un paso en falso y lo lamentaron después que en su momento no fue un paso en falso fue lo acertado sacaron un cómic explicando continuando la guerra clon quizá el paso en falso fue retomar la guerra clon propiamente que me alegro que lo hicieran el fandom entero se alegra que lo hicieran pero en ese sentido el paso en falso fue retomar la serie de la guerra clon ese es el tipo de cosas que digo con Marvel y Spiderman vale ¿y a dónde quieres llevarlo en todo esto? eso que si no han introducido a uno si no han introducido a una a Gwen Stacy por ejemplo con el espionado de Tom Holland es por eso porque tienen miedo a un paso en falso para hacerlo en el futuro porque no la tienen planeada directamente lo tienen muy en mente es un personaje clave para Spiderman mira cuando contrataron a Tom Holland antes metería Mike Morales a lo mejor no lo hacen pero cuando contrataron a Tom Holland como Spiderman ya por 2014 o 15 ellos ya tenían en mente si iba a salir MJ si iba a salir Harry Osborn y si iba a salir Gwen Stacy por ejemplo ya ves Harry Osborn otro que no apareció nunca mira si van a salir una trilogía si que podrían meter a estos nuevos personajes Harry Osborn podría tener algún tipo de papel ¿cabe otra trilogía con Tom Holland antes de Dungeons creo que no es que no tiene porque es toda la trilogía antes pues una película eso podría ser otro paso en falso porque si no es que todo puede ser paso en paso esa es la cuestión es el problema de hacer algo tan inmenso ese es el problema no nos calientemos tanto la cabeza como este tema porque pueden pasar mil cosas y pase lo que acabe pasando habrá fans que les guste y fans que no pero yo no lo digo por eso digo por mira Kahn Kahn ha sido el mayor paso en falso de Marvel pero no Kahn fue un paso en falso fue una cagada del actor o sea el Marvel como tal no tuvo la culpa no, no pero el personaje como tal nunca ha tenido de gustar muy poca gente lo ve en cuanto manía pues manía gracias a eso vamos a tener algo mucho mejor oye pero lo que se mostró en cuanto manía y en la serie de Loki va a quedar en la nada y lo va a intentar justificar pero va a quedar en la nada y los vemos todos en la nada tampoco porque realmente bueno mueren ya tres o cuatro Kahn que mueren por ahí no sé en fin se quedamos como algo secundario en esta película tenemos más lo que es desarrollo de personajes un poco como pasaba con Iron Man 3 no es tanto de ver a Spiderman es más de ver a Peter Parker es más de ver a Peter Parker afrontando el hecho de ser Spiderman de ese gran poder que conlleva una gran responsabilidad literalmente es lo que define esta película seguro bueno con lo de Edith pero yo lo veo más eso en Homecoming y sobre todo en No Way Home mira que esta película no me gustaba nada y no digo ahora que sea una obra de arte pero sí que me ha gustado bastante más que cuando que cuando la fui a ver en su momento a ver yo personalmente me ha convencido más que Homecoming bastante más tanto por el desarrollo de Spiderman o sea de Peter Parker como por el argumento en general el villano casi que me convence más también entre comillas me convence porque me gusta más el buitre sinceramente pero este lo veo más trabajado ¿no? bueno en algunas cosas sí y en otras no porque realmente tengo que dejar de ser un crediboy pero sí que lo veo un poco más trabajado ¿no? y luego también todo ese complote que hay falso del falso SIL y todo eso ¿el Dimitri sería falso? no el Dimitri era de verdad el tonto que estaba ahí engañado y no sabía que toda la mentira joder el Dimitri otra vez otro paso en falso de Marvel los Skrulls yo no los veo como un paso en falso porque al menos en los cómics funcionan en los cómics sí pero eso pasa pasa un poco como con Ultron que la cagaron por completo algo que era súper bueno lo cagaron por completo no necesariamente no con Ultron Ultron tuvo su película este Ultron si tú lees los cómics no la pongo a peli la pongo a trilogía entera y es un personaje mil veces más grandioso que lo que vimos en la película lo que vimos en la película era vamos una lata de Coca-Cola que se movía sola eso no es Ultron si habéis visto los cómics Ultron le pega mil vueltas a lo que hemos visto en las películas y es así ya está y el tema de los Skrulls los cómics es lo mismo da para una trilogía también lo han convertido en una serie que es más extendida es una serie es una serie de mierda es una serie de mierda esa es la cuestión que el concepto en sí es bueno porque de los cómics era bueno igual que con Ultron pero que han sacado contenido de consumo rápido básicamente una serie para que la gente pague el Disney Plus de los cojones que nadie quiere pagarlo porque encima aunque pagues te meten anuncios y tienes que pagar más prácticamente el doble para quitarte los putos anuncios para lo mismo que ya tenías antes pues ahora tienes que pagar bueno en fin eso lo han hecho básicamente para que una serie de consumo rápido y que no va a tener realmente mucha trascendencia porque lo sabemos todos que no va a tener mucha trascendencia a no ser que alguna de las películas de los Vengadores esté centrada en ello lo cual en mi opinión sería un error pero es que es o sea lo han hecho ahí en plan una idea casi que era buena de los cómics la han metido ahí en plan de relleno aquí mientras vamos haciendo películas que vaya funcionando esto entre comillas y la han cagado por completo igual que metieron a Ultron porque no sabían que villano meter en su momento desde la primera o sea entre medias de la primera hasta los eventos de Infinity War porque de alguna forma tienen que llegar a Infinity War dijeron pues metemos a Ultron y se cargaron a uno de los mejores villanos de todos los cómics Ultron que es que literalmente en los cómics era el putísimo amo que le mete un oscuro a Superman y lo manda a tomar por culo y aquí es un robo de mierda que lo coge el Capitán América le estampa con el escudo se lo clava en el pecho luego pasa el sí, sí, sí es como se cargaron por completo a un villanazo literalmente o sea tienes que verte en los cómics o incluso es que Ultron no me gusta o incluso es que es muy diferente no tiene nada que ver a Ultron de la película incluso en la serie de Vengadores de 2012 la de la animación ese Ultron le pega mil vueltas a ese era un Ultron que se enfrentaba a Hulk Thor Iron Man Ant-Man la avispa se enfrentaba a todos todos a la vez él solo y era un putísimo amo no podía dañarlo ninguno y aquí lo cagaron por completo en el UCM cuando lo destrozan luego aparece Hulk y le da no sé cuántas hostias dos veces dos o tres veces en fin es a lo que refiero que Marvel sí que hace muy bien algunas cosas pero algunas otras las deshecha por completo o sea es que cosas ideas que precisamente son muy buenas como esta como la de los Skrulls las cagan por completo y es así como se acaban odiando muchas series y la gente deja de ver las series porque es como vemos las mismas series de mierda una y otra vez y cuando crees que vas a ver una serie buena te topas con Hulk te topas con Hulk es buena Hulk no es buena vamos a ver la serie de Hulk de los años 90 o yo no sé si era de los 90 80 o 70 no me acuerdo de qué año era creo que era de los 90 le pegaba mil vueltas hasta en CGI no me jodas no me jodas no pretende ser Hulk una serie super heroína es una serie de comedia de abogados pero es que está súper mal hecha a una gominación ¿te has visto la diferencia de cómo se ve la gominación en esta serie a cómo se ve en 2008 en 2008 y con un presupuesto mucho más bajo es la calidad de CGI y no de la serie no sé por qué estamos hablando de Hulk ¿has visto ya la película de Hulk? no vale pues la película de Hulk solo la película de pega mil vueltas a la serie yo solo te voy a decir eso y notarás la diferencia de una película que estaba prácticamente con el UCM empezando a una que ya tiene que ya podría haber tenido todo lo que todo lo del mundo vamos toda la experiencia de Marvel todo el dinero de Marvel todo y hicieron una puta cagada de consumo rápido eso sería simple de esto hemos hablado muchas veces con el tema de Marvel produciendo cosas de consumo rápido que es como la cagaron al final pero bueno vamos a ir terminando de comentar el Farron Hall ¿de qué fará cómo ha entrado esta película? Misterio Transformitis parece que parecía un hombre de arena al principio que todo el mundo se creyó que era un hombre de arena no creo que se creyó eso sí yo he visto mucha gente en internet que era ese hombre de arena también se creó mucha gente en internet que había esta película iba a mostrar un multiverso sí recuerdo esta película que muchos especulaban es que han visto a un lugar sin entrar en serie de grabaciones no sé si es que la la No Way Home ya se estaba rodando por entonces o se se ha rodado juntas porque podría no me he fijado en las fechas sinceramente pero podría ser No Way Home se rodó en 2020 así que nada en 2020 luego de la pandemia además joder vale eso vale misterio misterios elementales que más podemos comentar misterios elementales es que realmente tengo mucho más que comentar ya se que esta película funciona para esta película aunque no se menciona tanto durante la película esta película es el punto en el que Tom Holland aprende a manejar su sentido de granido y esta es la película que más importancia le da más peso le da al sentido de granido y con razón porque misterio es el villano al que poner para poner a prueba el sentido de granido eso se lo hubiera hecho así ¿qué más? la jota más o menos que lo hemos comentado es que realmente tengo que dar mucho más que comentar esta es esa esa más esa es la película Spiderman menos que Spiderman yo diría al contrario diría que es la más cercana como tal una película de desarrollo de personaje si te fijas la anterior era Spiderman siendo el hijo de papá básicamente y luego No Way Home es más fanservice y son los otros dos Spiderman realmente los que se acaban llevando más el protagonismo sí que atraviesa por un momento de ¿cómo se dice? de debate interno por así decirlo ¿no? de conflicto que es cuando lo de la muerte de la tía May de querer mandarlos a todos a su respectivo universo y todo todo lo demás pero en general veo más o sea veo más desarrollo de personaje en esta película que en las otras dos entonces yo sí que diría que esta es más una película de Peter Parker ¿sabes? básicamente como lo que pasa con la trilogía de Iron Man que las dos primeras son de Iron Man y la tercera es de Tony Stark pues algo así ¿sabes al principio de Homecoming? ¿una película de Peter Parker? ¿y qué me ha dado más? ¿una película de Peter Parker? bueno sí lo que te digas y ya me has quitado ya no sé por dónde me he quedado bueno en el tema por comentar comentaría un poco lo que es la relación entre MJ y Peter Parker es que puede avanzar un poco demasiado rápido en esta película pasa de una escena en la que estaban muy vergonzosos prácticamente le revela así de un momento a otro el hecho de que es Spiderman o que vale que lo sospechaba y eso además es que ya ya quería bueno realmente él no quiere decirle que es Spiderman sí ya bueno el tema es que pasa de una escena en la que básicamente estaban ahí que se estaban prácticamente empezando a conocer entre comillas que daban su primera vuelta como quien dice y en la siguiente se están pensando que bueno joven es de bien día no es de extrañar pero bueno y poco más realmente la película me ha convencido bastante más que la última vez que bueno la última vez la primera vez que la vi que fue la misma que la última si tuviera que puntuarla la pondría por encima de de Spiderman Homecoming se me ha hecho la verdad más entretenida fíjate que se me ha hecho incluso más entretenida que Spiderman 2 la pondría por debajo de de No We Home claramente si comparamos con otras películas de Spiderman pues mi opinión estaría con Spiderman 1 depende de en qué aspectos esta película puede ser mejor yo diría yo diría que esta película por ejemplo es mejor en desarrollo de Peter Parker que Spiderman 1 porque Spiderman 1 es más planita ¿no? bueno más básica por así decirlo villano evidentemente no eso está claro la pondría por encima de Spiderman 2 por debajo de Spiderman 3 así así con The Amazing Spiderman la verdad porque esta es más completa más entretenida porque si por ejemplo Homecoming ya dije en su momento que era más entretenida este evidentemente lo es de hecho es que como tal las películas de este Spiderman son las más entretenidas yo creo que es innegable porque además son las que más se acercan al público actual a la juventud actual están hechas prácticamente para eso la pondría claramente por debajo de The Amazing Spiderman 2 claramente por arriba de Homecoming y bueno pues bastante por bueno no demasiado por debajo pero sí por debajo de The No We Home vale yo la voy a situar ah bueno y no he dicho mi valoración pero bueno yo la voy a situar al final de todas las películas de Spiderman que no significa que sea mala ni que sea más floja simplemente que está al final y la pondría un tanto por encima de Homecoming pues básicamente lo mismo que he dicho vale no no por debajo de Homecoming ah esta la pongo la última y Homecoming por arriba la pondría hasta el final no significa que sea mala no significa que esté mal hecha significa que se queda al final por eso porque es la película en la que menos vemos a Spiderman esa película menos de Spiderman es que es más de princess park y no lo necesita realmente no necesita que veamos tanto Spiderman no pero es más una película de ese conflicto que está llevando Peter Parker pero es que se llama Spiderman no Peter Parker ahora es que si 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 bueno pero es que era un contexto completamente distinto vamos a ver entonces la pondría al final y le voy a dar de nota un 8 un 8 vale pues yo me lo diría más o menos igual la pondría bastante por encima de Homecoming por el hecho de que me parece más entretenida más completa mejor desarrollada mejor villano en alguna bueno en lo de villano es bastante debatible me gusta más el buitre pero este acaba de este villano hace que este Spiderman pase por ese 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 conflicto interno y realmente le hace crecer bastante más en respecto a la anterior película a ver misterio individualmente es un humano normal no es de nadie ni siquiera hay contrajes como tal pero es de los villanos que más difícil se lo ha puesto a cualquier Spiderman ese escenario de los drones ahí realmente se ve que a Spiderman le ha hecho sufrir le ha hecho sufrir mentalmente cuando le hacen todas las ilusiones y físicamente vamos a ver lo hace que le atropegue un tren que Spiderman es muy resistente pero cuando le atropegue el tren ahí se ve que está herido está gravemente herido en ese momento y y eso y los drones tal que le empiezan a pegar tiros más de uno le alcanza con las balas y al final acaba toda esa escena bastante desagrentada sí le atropella literalmente un tren bala o sea con la velocidad que pilla eso y la masa que tiene realmente el cuerpo de Spiderman habría salido hecho como un globo explotado básicamente pero es que Spiderman no es una persona normal que me estás diciendo que entonces resistir a los golpes de Hulk porque ya me dices tú que resistencia tienes que tener para resistir un tren bala que va a mínimo 200 por hora y con la enorme masa que tiene el bicharraco eso que eso son más de 90 toneladas seguro y más de 100 vamos yo no sé depende del tamaño que a lo mejor podría llegar incluso a 200 no sé cuánto pesará eso pero vamos yo sé que por ejemplo el AVE está en unas 200 toneladas creo por ahí andará yo sé que el metro por ejemplo son más de 90 y más y más a esa velocidad es que hay tela por eso misterio y por el hecho que estaba muerto coño pero que resistencia tiene me cago en la puta es Spiderman es Spiderman que a ver no tiene sentido porque luego se hace daño con 50 tonterías no como caídas tontas o sea eso lo comentemos si nos podemos evaluar minuciosamente lo que se demuestra de fuerza de resistencia y todo esto en un superhéroe en una arcena en otra en una película y en otra no acabamos es imposible pero bueno a ver yo le voy a dar más o menos lo mismo me voy a quedar en ¿qué le damos? cuatro estrellas y media para la anterior si yo lo de esa de la cuatro yo le voy a dar cuatro y media la anterior le dimos cuatro creo que esta es mejor película que la anterior pero no tanto como No Voy Home pero bueno de eso hablaremos en un momento porque la tercera review de No Voy Home si si a ver que realmente cada review sea distinta la primera fue en el estreno la segunda fue en la versión extendida y esta será ya una versión del reestreno y sin high ya todo analizándolo más desde un punto más neutro por así decirlo pero bueno gente nos vemos la semana que viene en No Voy Home ya se acaba ya este estos dos meses de reestrenos de Spiderman que no esperábamos vivir nunca y que se han pasado super rápido la verdad se ha pasado super rápido y nada nos despedimos por aquí te diría lo típico de que hace el misterio delante de una pantalla pero es que realmente tendrías que imaginarte la pelea porque no sería real imagínate te lo imaginas te lo imaginas te lo imaginas tú no has visto nada vale ya somos un par de gilipollas son granos es un par de gilipollas no hay que no hay que no hay que no hay que no hay